Hola amigos, Carlos, La Voz Cabrera con ustedes y miren qué figura para Lucha Libre en Madrid, nadie menos que Negro Casas, una dinastía increíble de la Lucha Libre mexicana. Y por supuesto, cada vez que me encuentro con él, que son muy pocas las ocasiones, pues me llega a mi memoria el grato recuerdo de Super Astros. ¿Aquella experiencia cómo le pareció, maestro? Antes que nada, muchas gracias, Carlos, por el recibimiento, me dio mucho gusto verte. Realmente, pues recordar aquellos tiempos da nostalgia, no soy muy a la de ver fotos ni de ver luchas anteriores, vivo mi día de hoy con intensidad, ¿no? O sea, si me pongo yo a ver fotos o a ver luchas anteriores que di cuando... Entonces, no es el mismo, no es uno el mismo, el tiempo no perdona. Entonces, procuro no verlas, ya tendré tiempo, años, para que, si Dios me permite, poder disfrutar esas fotos. Vivo mi día de hoy y es el de mañana, ya estoy pendiente de los tres días donde voy a trabajar y eso. Pero recordar, para recordar la temporada que hicimos en Super Astros, eso fue para nosotros fenomenal, ¿no? Para muchos luchadores mexicanos, éramos muy contados, nos llevaban a todos, recorrimos todas, muchas partes de Estados Unidos, muchas luchas, con esa gran empresa, ¿no? Con esa gran empresa, con una empresa multimillonaria, ¿no? Entonces, pues lo hacíamos con mucho cariño, con mucho gusto, nos entregábamos al público, nos entregábamos al rival, nos entregábamos a todo eso. Y luego convivir con las grandes estrellas, ¿no? Que te encontrabas que a la roca, que a toda esa gente de esas generaciones que fueron, son inolvidables, son experiencias y solamente eso, pues le quedan a uno, ¿no? Muy pocas veces hablo o subo una foto de cuando estaba yo luchando en ese ring, pero le digo a mis nietos, yo luché ahí en ese ring. ¡No, no! Yo luché en ese ring. Es verdad, es verdad. Y usted lo dice, yo vivo el día a día, el día de hoy lo trae a AAA, y ahora tiene una enorme rivalidad, aunque sea verbal, y llena de insultos y faltas de respeto hacia usted, cordesía del nicho millonario al cual usted va a enfrentar en mano a mano, en una noche histórica, en Triple Manía 31 Ciudad de México. Se las voy a recordar nada más allá arriba del ring, no se las voy a regresar, se las voy a recordar con lucha libre y con castigos, con lucha, con lucha, con ética profesional arriba del ring. No te quiero atemorizar, prepárate, porque el Negro Casas todo el tiempo está preparado. Muchísimas gracias, maestro. La mejor de las suertes es un honor. Es un honor también para mí. Muchas gracias. Que estés bien. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!